Rueda de metal sobre el riel Viaje imaginario en un tren En cada ciudad el andén de encuentros y de despedidas La lluvia que moja el cristal Pinta en acuarela el paisaje Vuelve más hermoso este viaje que huele a tierra y a madera Hola chiquillos, amigos, amigas, ¿cómo están? Estoy aquí en mi estudio, en mi casa Este es un video súper casero Y lo estoy haciendo para pedirle su colaboración Para poder grabar mi próximo disco Ya están las canciones Están los arreglos Hemos estado ensayando con los músicos Y solamente nos falta un empujoncito Para poder financiar esto que tiene muchas etapas Y tiene un costo alto Yo a pesar de que llevo muchos años en la música Y soy de alguna manera reconocida en un medio No tengo medios para financiar esto A no ser que sea por fondos de cultura Que así saqué mis discos anteriores Les presento a mi hija Que viene entrando Bueno, eso Nada, pues yo Les pido ayuda Ustedes entran Eligen una opción Que va asociada a una recompensa Y eso es todo Muchas gracias Llego a una estación en blanco y negro Llevo mi equipaje del destierro Bailan en el aire los pañuelos Viaje en el tiempo En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro